De los mundiales es del fútbol que están jugando los compañeritos. Nosotros empezamos a trabajar con una actividad que se llama el mundialito, para hacer que la escuela sea más unida y podamos trabajar juntos. También queremos lograr que no hayan más peleas, ya que la escuela actualmente ha estado en muchos conflictos. No pegar y no embujar. Unión, compañerismo. El grupo que estamos haciendo, se gana mejor. También hay que hacer buenos compañeros. Simplemente hay que trabajar juntos. Lo que se planifica aquí en adelante es planificar el álbum, que es algo que nos falta. También nos falta seguir con algunos detallitos, que esos detalles hacen la diferencia. También vamos a integrar a los padres en los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!